Hola amigos, soy Pablo Octavio Rosel, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Hoy día, y de manera previa a la celebración internacional del Día de la Mujer, vamos a contribuir desde pequeño rincón de arte de la web con un pequeño saludo a la mujer en su día, hablando de tres escritoras, de tres grandes escritoras chilenas, olvidadas o de alguna manera ensombrecidas por algunas circunstancias de su vida. La primera de estas tres escritoras es Mercedes Marín del Solar. Mercedes Marín del Solar es considerada cronológicamente la primera de las poetas o poetizas de Chile y constituye un caso, una rara avis dentro de la literatura, en una época en que la mujer tenía muchísimas más limitaciones sociales que hoy día y donde dedicarse a la literatura, así como a muchos otros oficios, era prácticamente algo inédito que una mujer se dedicara a la literatura. Y cómo queda graficado esto en una pequeña historia que ocurrió con Mercedes Marín del Solar, que entre paréntesis Mercedes Marín del Solar fue hija de uno de los miembros de la primera junta de gobierno de Chile, y en un episodio histórico que dio origen a este conocimiento, el primer conocimiento popular, masivo de una poetisa en Chile, que fue el asesinato del ministro Diego Portales. A raíz del asesinato de Diego Portales apareció de manera anónima un responso, una composición lírica para homenajear y muy sentidamente, muy emotivamente la muerte, la violenta muerte a traición de Diego Portales. Este responso estaba firmado por una señora anónima, pero causó tal impacto en la sociedad santiaguina y chilena de la época que el clamor popular se levantó para saber quién podía haber escrito esto. Y se supo que era esta señora, Mercedes Marín del Solar, muy de su época, que era una persona que no tenía acceso a estos grandes círculos literarios, entre comillas, porque ella había tenido la suerte de conocer a grandes intelectuales, como es el caso de Andrés Bello, quien fomentó su amor a la poesía. Mercedes Marín del Solar escribió mucho más que este responso a Diego Portales, pero no publicó mucho en vida por las limitaciones propias de la época para una mujer. Pero sin embargo, años después de su muerte, uno de sus hijos, Enrique del Solar, recopiló toda su obra en un extenso volumen, cuyo enlace para poder descargar, les voy a dejar a los interesados e interesadas, la descripción de este video, porque fue una obra bastante extensa, la de Mercedes Marín del Solar. Nuestra segunda escritora homenajeada de hoy es una escritora de la cual yo ya he hablado en este canal, en una cápsula donde estuve hablando de los mejores cuentos navideños. Esta escritora es una escritora chilena, Henriette Morvan, que usó un pseudónimo llamado Damita Duende. Damita Duende fue una escritora de literatura infantil y fue muy famosa, una de las más famosas escritoras de literatura infantil dentro de la primera mitad del siglo XX en Chile. Pero Damita Duende fue muy popular en su época por dos cosas. Primero porque trabajó en una revista que era de gran tirada en esa época, que era Zig Zag, y además de eso porque tuvo una serie de libros, de cuentos, que siempre se anteponía el número 12, porque eran 12 los relatos que venían contenidos dentro de cada uno de estos cuentos. 12 cuentos de principios y reyes, 12 cuentos de animales y entre ellos 12 cuentos de navidad, cuya reseña yo ya hice en otro de los vídeos de este canal y que les voy a dejar abajo el enlace en la descripción de este vídeo de cuentos de navidad, donde está citada Damita Duende junto a otras autoras que abordaron el tema de la navidad. Es muy difícil encontrar libros de Damita Duende, a no ser que sean una feria de libros usados, y también es muy difícil encontrar imágenes de ella en la red. De hecho yo tengo acá dos imágenes, una de ellas es precisamente Mercedes Marín del Solar y Vinet de Roca, pero es muy difícil encontrar información de ella, tanto así que tampoco, ni siquiera sabemos la fecha de su fallecimiento. Entonces yo lo digo en el vídeo de navidad y lo sigo sosteniendo. Damita Duende es una escritora que es un pequeño desafío para los investigadores de la literatura chilena. La tercera escritora de esta pequeña lista de mujeres homenajeadas en el Día de la Mujer, es una mujer que ha sido, no digamos opacada, sino que siempre ha estado asociada a una figura. Esa figura que es muy fuerte, muy poderosa, es la figura del gran, gran poeta chileno Pablo de Roca. Y estamos hablando de su mujer, de Luisa Anabalón Sanderson, quien aportaría posteriormente, después de casarse con el poeta Pablo de Roca, el seudónimo de Vinet de Roca. Vinet de Roca fue una muy dotada poetisa. Ella publicó bastantes libros en una editorial que fundó Pablo de Roca y que incluso trabajó con miembros de su familia, que fue la editorial Multitud. Pero no es muy citada cuando se habla de las grandes, grandes poetas chilenas, ¿cierto? Normalmente no se la cita en primera línea, siendo que ella es una poetisa muy talentosa. Yo tengo por acá, entre mis cosas, entre mis libros, una pequeña joyita, que es este libro, que es de la editorial Multitud, del año 1943, ¿cierto? Onilomancia, de Vinet de Roca, que es uno de sus hermosos, hermosos y bellos libros poéticos. De una poetisa, como les digo, que pocas veces es citada entre las grandes poetas de Chile, porque siempre hay otras grandes figuras que están puestas en primera línea, antes que ella. Entonces vamos a homenajear a las mujeres en su día con estas tres escritoras, que son tareas pendientes, en algunos casos para investigadores o también para amantes de la poesía. Y vamos a cerrar este homenaje leyendo un bello poema de Onilomancia, de Vinet de Roca. Nos vemos pronto. Gracias. ¿Quién se ha detenido a mis espaldas? Alguien apagó la sombra. Una voz me encierra, cerrándome las puertas, cruzándome. Una mueca de cera viene desde muy lejos, desdoblándose. En el horror de Dios, un pájaro perfila un grito. La noche es blanca y muerta. La luna. Había que decirlo. Sin embargo, es negro el reloj e implacable. Sentimientos proyectados. ¿En dónde está la cabeza del sueño que no tiene cabeza, ni pies, ni ojos, ni manos? Y existe. Mi cuerpo tendido entre cielo y mundo se eleva, se resiste, se retrata disgregándose entre verdes peces alados que ya no tocarán la tierra. Yo soy mi sombra. Construyo innumerables ilusiones fosforescentes, con palabras que salieron destruidas al amasarse. Habría que contar una historia. Pero todas las historias son historias, y por lo tanto, engaño. Hacia la distancia. ¿Quién se reconoce en el ayer? Veemencia. Veemencia. Eres el espejo de lo que ya no es. Te borro de mí misma y te envuelvo con fuego, rechazándote como niña de rosa en tiempos dolorosos de contienda sangrienta. Te borro de mí misma.